A Bailar 2 Sé que tienes tu marido Que le gusta hacer béisbol Y yo soy muy aguerrido Parezco de meter gol Si, si, si Si, si, si Si, si, si No seas egoísta tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, ababallarlo Como las de Marilú No, no, no No provoquen mis pichichis No, no, no No provoquen mis pichichis Y ahora quebrar todo el mundo La cintura con el nuevo baile De la quiebra cumbia ¡Quiebrate Billy! No, no, no No, no No provoquen mis pichichis No, no, no No provoquen mis pichichis Yo solo tengo un pichichi Y no lo puedo prestar Porque mi mujer esperaba Y hasta le puede matar Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si no me lo prestas tú Otro me lo ha de prestar Porque sin pichichi yo Yo no me puedo acostar No, no de mirar Sí, si, si 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 Oye, mejor préstaselo a Hugo Él tiene varios Oye, pero si ese lobo no lo quiere prestar Aguántate A bailar, entonces préstaselo al bolso A mi adiño, ¿por qué tú eres tan egoísta? No me dirás que lo has traído de España Es que este es solamente de mi mujer Oye, pero ¿qué importa que tus mujeres te son dobladas? Entonces nos vamos a bailar la quebradita con la banda ¡Volora! ¡Volora!